Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en el día 16 del The Business Book Movement. El día de hoy tendremos la exposición de Luis Gabriel Roca, del libro, bueno, Cambia el barco de rumbo, de David Marquette. Bueno, Gabriel, muchas gracias por tu presencia, Ed igual por el soporte. Entonces, puedes comenzar. Si quieres, puedes presentarte un minuto, como también presentar tal vez el libro o algo, hacer una pequeña introducción, pero te sugeriría de que pases directo a la exposición. Dale, Pablo, muchas gracias. Buenas noches, buenas noches, Edi. Gracias. Bueno, estamos de lleno porque la verdad que hay mucho por hablar. El libro, como comentabas, cambia el barco de rumbo. Quiero introducir un poquito quién es el autor y de qué trata el libro. El libro está centrado en liderazgo y el autor es David Marquette. Él es el capitán, David Marquette en realidad, es un capitán de submarino. Él es graduado de la Academia Naval en 1981 y él es destinado también a la parte de flota de submarinos durante 28 años de su vida. Entonces, él posteriormente se retira de la Armada Naval y empieza a ser ya consultor de liderazgo. Para ello, utiliza todas las lecciones que aprendió mientras pilotaba, mientras estaba en todos los submarinos que estuvo. Justamente, el libro se basa específicamente en las experiencias que él tiene al ser el capitán del USS Santa Fe. En ese tiempo era uno de los peores submarinos de toda la flota de navíos de Estados Unidos. Y él, a partir de las lecciones que aprende en su vida, decide implementar ciertas herramientas de liderazgo que van un poco en contra de lo que se enseñaba en ese momento para todo lo que era la milicia en Estados Unidos. Entonces, ese enfoque diferente que da también viene con ciertos riesgos, pero le genera a él unos cambios radicales y logra que el Santa Fe pase a consolidarse como uno de los mejores submarinos de la Armada Naval. Para cuando él se retira, se da cuenta de lo mucho que había logrado, no solo porque el Santa Fe en ese momento ya era considerado uno de los mejores submarinos, sino años después, porque se da cuenta que mucha de la gente que tripulaba el submarino con él o que sirvió con él en ese submarino, pasó a tener buenas carreras militares. Entonces, le pareció que el modelo que él había logrado crear en el Santa Fe, no solo ayudó a que la organización como tal mejore, sino a que los miembros de la organización sean mejores, porque logró crear líderes hasta de los niveles más bajos y llevarlos hasta los niveles más altos. Es a partir de ahí que dice, bueno, lo voy a poner esto en un libro y empieza a dar pequeños tips acerca de cómo logró ese cambio. Todas estas lecciones que él aprende vienen con un cierto recorrido profesional que él tuvo. Y en cada uno, él menciona cada uno de estos pasos y muestra cómo esto le fueron abriendo la cabeza para decir, a ver, esto aprendí acá y va aplicando un poco de todo lo que aprende en cada uno de estos pasos para generar posteriormente lo que logra, bueno, el sistema que logra en el Santa Fe. El primero de ellos es el USS Sandfish, este de acá. Justamente, me encanta el inicio del libro porque él habla de cómo para él, antes de toda esta experiencia, el liderazgo estaba muy relacionado con lo que él había leído en novelas griegas acerca de los héroes de las novelas griegas, donde le parecía que el líder tenía que ser esa persona valiente, que iba de frente, que no temía nada, y a quien aquellos seguidores que tenían estos héroes obedecían. Entonces, para él, el liderazgo era una posición que demandaba obediencia y nada más. Es decir, que no necesariamente tenía que ser una persona mejor que el resto, pero sí tenía que ser la persona a la que todo el mundo obedezca. Esto es reforzado después, al entrar a la carrera militar, porque efectivamente en toda carrera militar vas teniendo cargo, y el nuevo cargo que ocupas lo único que hace es darte mayor poder sobre todas las personas que tenés debajo. Entonces, él en la fuerza militar encuentra un soporte a sus ideas, ¿no? Pero en el Sandfish, después de ya llevar ciertos años como militar, empieza a desilusionarse un poco con este modelo, porque ahí se da cuenta que a veces los líderes que le tocaban no eran muy buenos, no lo inspiraban lo suficiente, y por ende no permitían que él crezca. Y en el Sandfish es la primera vez que él encuentra un modelo distinto, algo que él no estaba acostumbrado a ver. Es acá que conoce a un capitán que cuando le da órdenes, termina por pedirle a él, como persona de línea más baja, que tome decisiones, le empieza a decir, ok, necesito que me digas qué vas a hacer en este momento, y por qué. Y él empieza a sentir cierto poder sobre sus decisiones que hacía tiempo que no sentía. Pero también se da cuenta que no estaba muy acorde a la línea militar. Eso lo cambia en el sentido de que le mueve el piso sobre qué es la manera correcta de liderar a las personas. Bueno, entonces él llega a pensar que quizás sus ideas no eran correctas y coincide con el cambio a otros submarinos. Lo destinan al Will Rogers, en este caso ya con un cargo más alto, es decir, un equipo de gente ya a su cargo. Y ahí él decide tratar de implementar este tipo de sistema, donde él le pide a sus equipos que vayan tomando decisiones y hagan cambios. Le pasan muchas cosas malas, no logra sus objetivos, al punto de ser considerado en ese momento un mal militar. Ese desilusiona muchísimo y debido a eso solicita un cambio a la agencia de inspección sobre el terreno, que era una agencia gubernamental también que reclutaba militares para inspeccionar submarinos justamente, pero era una línea completamente diferente a la que él había estado tomando. Y lo hace justamente por motivo de desilusión, algo que no le había gustado, entonces pasa a la agencia. Pero sin embargo se queda, se queda. Él reflexiona mucho sobre los fallos que tuvo en el Rogers. Creo que se cortó. A ver si veamos. Sí, está. Mil disculpas por la interrupción, pero bueno, yo creo que ya en un momento vuelve Gabriel. Ahorita me comunico con él más bien. Sí, por favor. Eddie, no sé si quisieras comentar algo, por si acaso. Por ahora no, a ver, veamos. Veamos los comentarios, mientras tanto. Sí, tú puedes comunicar con Gabriel para ver qué puede volver. Claro que sí. ¿Tú los vas revisando? Sí. Perfecto. Entonces me desconecto de acá. Dale. Bueno, de nuevo, Arredón 2, gracias por sintonizarnos. Bueno, lo bueno es que estás siempre todas las noches con nosotros. Realmente agradecemos bastante el que puedan interactuar y esto también hace que nosotros podamos tener un buen feedback de lo que estamos haciendo. Virnia, no sé si puedes comentarnos algo del libro. ¿Por qué te gusta tanto este libro y por qué crees que es una excelente lección? De hecho, yo no lo conocía. Hasta ahora lo estoy empezando a conocer. Hablando con Gabriel, me decía que esto es como la continuación del Powerful, que también habla de empresas y de liderazgo. Pero este es un poco más profundo. Ya te marca y te da algunas recetas de cómo construir una compañía ya con liderazgo, ¿no? Entonces, más o menos a eso iba. No sé. No sé si tienen algún comentario con respecto a este libro, los que lo han leído, la verdad. Yo no lo leí hasta ahora. Ya va a volver en unos minutos, así que un poco de paciencia. Ahí nos dice Rodrigo Sánchez de Loria, igual, excelente libro. Posteen, posteen sus ideas, qué mensajes, qué cosas les ha dejado el libro. Realmente será muy gratificante para el día de hoy. Igual cuando ya regrese Gabriel, que va a ser yo creo que en unos minutos. De hecho, ya está ahí. Bueno, ahorita que comparta la pantalla ya lo agregamos al stream. Ahí estás, Gabriel. ¿Nos escuchas? Excelente. Sí, sí, por completo. Perfecto. Perdón, disculpa, no se cortó la canción. No te preocupes, Gabriel. Te cuento que hay personas en el chat que leyeron el libro, así que la parte de preguntas y debate va a estar increíble. Buenísimo. Te comparto nuevamente la pantalla. Sí, perfecto. Ahí está. Listo, ya la estoy compartiendo. Ok, continuamos. Excelente. ¿Me podrías confirmar dónde quedamos? ¿Hasta dónde me escucharon? En el US Sunfish estabas hablando de, según mis notas. Bueno, perfecto, lo hago más rápido para que no perdamos mucho tiempo. Bueno, como decía, en el Sunfish se le destruye completamente la ilusión esta de que el liderazgo tiene que ser obediencia ciega, porque él descubre a alguien que no le exigía eso, descubre a un líder que no le exigía ese tipo de obediencia. Entonces, pasa al Will Rogers, en el Will Rogers trata de implementar este tipo de liderazgo y falla, falla bastante. Tiene muchos errores, se da cuenta que no le estaba funcionando y vuelve a lo que él conocía. Vuelve a ser ese tipo de líder que exigía obediencia. Pero los resultados fueron tan malos que pasa a ser catalogado como un mal militar. Y se desilusiona bastante, al punto de solicitar que se lo cambie a la agencia de inspección sobre el terreno. Esta era una agencia gubernamental donde se reclutaban militares también, justamente para hacer inspecciones de submarinos. Y en este tiempo él se dedica a reflexionar, a entender qué había pasado, por qué había fallado tanto esa su idea. Y también a leer mucho, él habla bastante de, el libro recomienda muchos libros de liderazgo a lo largo de su lectura. Y es en esta etapa donde decide saber, o sea, decide investigar y ir destruyendo de a poco esta idea de liderazgo obediente nada más. Se le da la oportunidad, una oportunidad que él no esperaba, de ir como oficial, como segundo al mando del USS Olimpia. En ese momento el USS Olimpia era el sueño de todo militar que quería estar en submarinos. Porque era uno de los submarinos más modernos, uno de los submarinos que estaba mejor catalogado como dentro de la lista de submarinos. Y que tenía un equipo muy competente. Y para poder pilotar, para poder ser parte del equipo de oficiales de ese submarino, le dan una capacitación de un año. Para que él aprenda todo lo que podía aprender, no solo sobre el submarino en sí, sino sobre el equipo de personas que le tocaba liderar. Ya era un equipo bastante considerable, porque como te digo, era el segundo al mando. Aquí es donde se pone interesante la historia, porque después de ese año, él en ese año conoce al que en ese momento era almirante Mark Kenney. Que a lo largo de todo el libro se lo menciona bastante, porque pasa a ser una especie de mentor. Este señor, justamente en estos cursos de liderazgo, él vuelve a ver lo que había visto en el Sunfish en él. Ve ese tipo de líder. El líder completamente diferente a lo que él esperaba. Y justamente, él es el quien, cuando está a punto de entrar a la Olimpia, lo destina, ya no como segundo al mando, sino como primero al mando, como capitán del USS Santa Fe. Pero, el problema era que el Santa Fe era el peor submarino de toda la flota. Tenía muy malos resultados y su equipo estaba poco motivado. Él llega a tener una reunión con Mark Kenney y le hace la pregunta de por qué lo había seleccionado a él. Y este le dice, mira, vi en vos un deseo de hacer cambio, un deseo de encontrar otra manera de hacer las cosas. Y te voy a ser muy franco, este es un reto muy difícil. La organización no está bien, pero lo bueno es que tienes los mismos recursos que tendría cualquier otro submarino. Tienes la misma cantidad de gente, los mismos cargos. Entonces, tenés los mismos recursos. Tus resultados dependen enteramente de cómo los gestioné. Eso le anima mucho a él y a mí en ese momento empiezo a ver el paralelismo que tiene el libro con ya las organizaciones profesionales. Porque te habla de eso, te habla de cómo las organizaciones pueden variar, pero en muchos casos tenés el acceso a los mismos recursos. Entonces, y mucho depende de cómo los gestiones, nada más. El libro empieza ahí, el libro, perdón, el libro empieza en esa historia del Santa Fe y cómo él se desenamora de este modelo de líder seguidor. Él lo empieza a llamar el modelo de líder seguidor, que es el líder tiene toda la razón, se le debe obediencia al líder y el resto son solamente miembros de un equipo. Entonces, él cuando entra al Santa Fe, se dispone a crear un nuevo modelo dentro de esta carrera militar y decir voy a crear el modelo de líder líder. ¿Por qué? Porque necesito que todos los miembros del equipo sean líderes. Justamente por este cambio abrupto que hubo. Si bien él recibió un año de capacitación para el Olimpia, recibió dos meses de capacitación para entrar al Santa Fe. Entonces, ya no podía él valerse del conocimiento técnico. Él habla bastante sobre este conocimiento técnico porque dice que es muy fácil ocultar tu falta de liderazgo con conocimiento técnico porque ese conocimiento te permite saber qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y cuándo se tiene que hacer. Entonces, solo te dedicas a dar órdenes para que ese tipo de acciones se cumplan. Pero en un submarino de guerra que se va a ir a enfrentar a situaciones que no vas a poder prever, tenés que poder confiar en que el resto de los miembros del equipo va a tomar las decisiones críticas cuando sea necesario. Es por ese motivo que él se da cuenta que no es algo recomendable tener un modelo de líder seguidor y sí, un modelo de líder líder. Él lo que quería era estar rodeado de líderes que tomen decisiones en su día a día y él ser nada más un rol, es decir, él ocupar un rol. Él era el capitán, sí, tenía ciertas responsabilidades, sí, pero no era quien debía tener la última palabra en todo lo que se haga. Entonces, con este nuevo modelo, él parte, él empieza su historia en el USS Santa Fe y a partir de ahí el libro empieza a darte pequeñas pautas, pequeñas herramientas de cómo ir implementando y cómo lograr este modelo de líder líder. Y la verdad que el libro, las herramientas que te da son muy prácticas. Como les digo, el paralelismo con organizaciones profesionales está muy marcado. Entonces, es muy fácil leerlo. Para mí me parece que es muy fácil leerlo y empezar a ver cómo lo aplicas dentro de una empresa. Justamente empieza con esto, empieza con cuáles son las partes del modelo y te explica que para poder lograr un modelo de líder líder tenés que tener tres pilares fundamentales. El control, la competencia y la claridad. Es decir, cada uno de estos pilares tiene ciertas acciones que tenés que lograr y cierto objetivo que tenés que lograr para que tu organización empiece a pasar a un modelo de líder líder. Justamente el control es empezar a ceder este control a las personas que tienen la información. Él te habla de no lleves, no hagas que la información viaje hacia la persona que debe tomar la decisión. Si no, hace que el poder de decisión viaje hacia las personas que tienen la información. En el tema de competencia, se da cuenta que el control como tal, es decir, esta nueva autoridad que le das a las líneas bajas no es suficiente. Sino que tenés que lograr que la línea desde la más baja hasta la más alta quiera aprender y crecer intelectualmente todo el tiempo para que te pueda dar mejores resultados. Y finalmente la claridad que es ya con, digámoslo así, autoridad de tomar decisiones y la competencia es suficiente para tomar decisiones correctas. La claridad tiene que ser eso que les indica a dónde querés llegar como organización. Si tenés estos tres pilares, vas a tener líderes en cada una de las posiciones que tengas. Bueno, y de ahí, a partir de acá, les voy a ir mostrando poco a poco cómo voy, cuáles fueron los consejos que me pegaron más del libro. Justamente este, que viene asociado a control, era lo que les decía, bajar la autoridad hacia la información. Y dejar que los niveles más altos de la organización sean quienes te muestren la visión. Y el resto, que tenga el poder de decisión. Ya que independiente de lo que hagas, es imposible que la mayor cantidad de información le llegue correctamente a la línea más alta. Siempre se va a perder algo de información. En muchos casos, se puede considerar que esa información que se va a perder no es útil. Pero en otros casos, puede ser el pedazo de información que necesitas para tomar la decisión correcta. Entonces, también hace una aclarativa muy marcada, que son tres las cosas que no debes delegar. Es decir, puedes delegar esta autoridad, pero no puedes delegar responsabilidades legales, relaciones y el propio conocimiento. Entonces, puedes pedirle a las personas que tomen responsabilidad de sus acciones, siempre sabiendo que existe cierto grado de confianza que tenés que tener ante temas de responsabilidades legales y de las cosas que pueden o no saber. El libro después te pasa esta parte donde, para ser lo más claro posible, te dicen, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a crear un modelo de líder, líder? Y aquí es donde ya te empieza a dar ciertos consejos de qué es lo que tenés que empezar a cambiar tanto vos como tu equipo. Este primero me gusta mucho, que habla sobre cómo debes empezar a cambiar tu manera de obtener información. No cuestionar a las personas, sino preguntar con dudas sinceras. ¿A qué me refiero con esto? En muchos casos, vos vas a ver en las organizaciones que las líneas de pregunta vienen asociadas a decirte, a encontrar ese momento en el que fallaste. ¿Por qué hiciste esto? ¿Pero por qué no hiciste esto otro? ¿Por qué esto? Estás buscando algo de donde agarrar y poder recriminar ciertas acciones. Bueno, esto en realidad te dice, enfócate en cuestionar. Sí, sí preguntar, pero cuestionar con la intención de entender cuál fue el proceso que siguió esa persona mentalmente. Es decir, ¿por qué realmente está haciendo lo que está haciendo? ¿Para qué esto? Para poder entender si ese proceso está mal. De esta manera, te das cuenta que está mal en el proceso en el que transmitís vos la información o la visión de la empresa. Si vos lográs que el proceso mental de las personas para una decisión sea el que vos querés como organización, ya empiezan a tomarse decisiones que están apuntando hacia el objetivo final. Ejemplo súper rápido. Si tu organización en ese momento está llevando a una crisis financiera muy fuerte y vos ves que alguien está tomando decisiones enteramente desde una perspectiva operativa sin importarle los costos, cuando vos empezás a cuestionar y te das cuenta que esa persona para las decisiones que está tomando solo toma en cuenta los aspectos operativos, es decir, es que tenemos que cumplir la cuota, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, otro. Ahí puedes darte cuenta que quizás no he entendido el mensaje de la situación que está pasando tu empresa. Por ende, tenés que poder diluir un poco ese proceso mental y entenderlo. Y ya una vez entendido, ir modificándolo de a poco. También esta segunda parte, este segundo consejo me parece muy crudo, es que tenés que entender que este modelo no es para todos. Ser un seguidor es algo muy cómodo, es fácil ir día a día y esperar que alguien tome las decisiones por vos, alguien te diga qué hacer y vos solo ser un casco vacío ahí, haciendo nada, o sea, haciendo lo que te manden a hacer. Y te vas a enfrentar a eso, te vas a enfrentar a gente que no quiere ser líder. Me parece que el libro te lo menciona justamente para que entendás que van a haber pequeños fracasos, pero que tenés que ver el panorama general y entender a dónde estás apuntando y que aplicando algunas de estas reglas podés convertir a esa persona de seguidor a líder porque lo desea. Existe mucha gente que está en organizaciones que los obligan a ser seguidores, pero teniendo la oportunidad se transformarían en los líderes que necesitan. Entonces el libro te empieza a dar un poco las herramientas de cómo crear estas oportunidades. Y luego tenés que el líder debe estar listo para la vulnerabilidad. Esta es una de las partes que más se me queda del libro. Yo lo leí y me acompaña hasta ahora después de haberlo leído, que tiene una carga, es decir, tiene un precio lo que vas a hacer. Este paso de querer cambiar una organización a líder, líder, viene con ciertos riesgos que vas a tener que asumir porque estás cediendo control. Entonces le estás dando control a la gente que puede equivocarse. Y esos errores, como ya expliqué anteriormente, van a repercutir en vos como líder. ¿Por qué? Porque son tu responsabilidad. Eso no lo vas a poder delegar nunca. Puedes delegar la autoridad, pero no esa responsabilidad. Tenés que estar dispuesto a hacerlo. Tenés que estar dispuesto a sufrir las consecuencias de errores ajenos. Es muy difícil. Me parece que esa es una de las partes que más detiene a las organizaciones de crear líderes porque la gente, si te van a gritar, si te va a ir mal, prefiere que sea por acciones propias. Pero este tipo de modelo requiere justamente que estés dispuesto a que te pase todo lo que te tenga que pasar por decisiones ajenas. Siempre con un fin en mente. Y también te dice que tiene que estar muy en claro cuál es el objetivo. Esto va ligado a lo que te comentaba previamente, que tenés que poder transmitir ese mensaje a lo largo de la organización. Queremos saber por qué estamos haciendo las cosas que hacemos y cuál es nuestro objetivo final. Aquí ya empiezas a darte los consejos, te empiezas a dar herramientas. Esta es interesante. La comparo bastante, como les estaba comentando previo a la transmisión. Este libro me gusta mucho, junto con el de Powerful, que expuso el otro día Leo. Y cuando leí nuevamente esta parte de cambiar la conducta de los seguidores, me hizo recuerdo a un pasaje del libro. Cuando se refiere a cambiar la conducta de los seguidores, te dice que en aquellos aspectos en los que no tengas tiempo de crear una nueva forma de pensar, que directamente impongas una nueva forma de actuar. ¿A qué se refiere con esto? Que lo ideal es poder transmitir un mensaje, una cultura que te diga esto es lo que quiero como líderes. Perfecto. Y si lo lográs, vas a lograr grandes cambios. Pero en algunos casos, cuando el cambio tiene que ser muy radical, como fue el caso de él justamente, que le entra a una organización que lo que quiere es justamente ser, seguir el modelo líder-seguidor, y él tiene que entrar a tratar de cambiar eso, entonces les ordena comportarse como líderes. Esto tenés que definirlo, ¿no? No es nada más decir quiero que ahora sean líderes, sino que él empieza a definir ciertas acciones que dicen esto es lo que quiero que hagan porque eso es lo que haría un líder. Él empieza del otro lado, él dice voy a cambiar la forma de actuar y voy a confiar en que esto los lleve a sentirse líderes. Nuevamente, esto creo que cuando lo leí, tiene sentido que funcione para encontrar esos líderes que en este momento están siendo obligados a ser seguidores. Cuando les empeces a dar esto, cuando les digas está bien comportarte como líder, vas a empezar a ver un poco más de liderazgo en las acciones de esas personas. Pero teniendo en cuenta lo que te decía previamente, va a haber gente que no quiere ser, quiere seguir siendo seguidor. Lo interesante es que si lo haces de esta manera donde vos los obligás a actuar como líderes, hasta si no quieren ser líderes, van a aparecer y tu organización va a empezar a contagiarse de este sentimiento. No es algo que deba hacerse durante toda una gestión, es decir, no es para siempre, pero me pareció muy interesante el enfoque que le da, porque es como que de esta manera empezar. Si te cuesta mucho o te toma mucho tiempo transmitir el mensaje, crea acciones concretas. Y justamente te hablaba de Powerful, recuerdo que hay un pasaje donde Patty McCourt, como gerente de recursos humanos, les recrimina a su equipo, que ha visto que hay mucha gente que llega perdida y nadie se acerca a brindarle información. Y ella les recrimina de una manera en la que básicamente les dice, invertimos tanto en convertirlos en líderes, pero cuando llega alguien y quiero que esa persona vea el tipo de organización que somos, nadie se acerca a decirle, hey, ¿cómo estás? ¿Necesitas ayuda? Es lo que haría un líder. Entonces, les da la orden de que a partir de ese momento, ella quería que toda persona que se encuentre perdida, si un miembro de Netflix la veía, se le acerque y le diga, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Te puedo ayudar en algo? Te veo perdido. Nuevamente, son acciones de líderes. No necesariamente quiere decir que los seguidores les va a gustar, pero créeme que las personas que quieren ser líderes, les va a encantar. Luego, otro consejo que te da es las conversaciones breves al inicio. En este caso, se refiere a cómo debemos tomar, cómo debemos empezar a transmitir cuál es el objetivo de la empresa. Esto está casado a lo que te comentaba también en anteriores diapositivas, que era sobre cómo es importante empezar a manifestar cuál es la visión de la empresa. Y esto lo hace diciendo, güey, no hace falta que tengas un millón de reuniones. Deja que los equipos te picheen sus intenciones. Es decir, cuando un proyecto sea lo suficientemente grande e importante, dales ese pequeño tiempo donde vayan y te digan, esto queremos hacer, este es nuestro objetivo y de esta manera lo haremos. Excelente. Con la visión que ya tienen los líderes de más arriba, ellos podrán decirles hacia dónde girar un poco el objetivo. Quizás el objetivo no está claro, el objetivo final de la organización. Entonces, esto es nada más cazar los objetivos pequeños y a corto plazo que tienen los varios equipos de una organización con el objetivo grande y a largo plazo. Entonces, me encanta la frase que él usa, que dice, un poco de timón lejos de las rocas. Es decir, un poco de guía lejos del tiempo en el que vas a necesitar cambios radicales, es mejor que mucho timón cerca de las rocas. Es decir, mientras antes puedas mostrar la visión, menos vas a necesitar modificarlo todo cuando ya tengas un problema. Porque la gente ya va a ir destinada hacia el objetivo final. Y aquí mi herramienta favorita de todo el libro. El me dispongo a. Esto es una frase, lo leí y me pareció tan simple, tan sencillo, pero tan poderoso. Y es cambiar un poco la manera en la que se expresa tu equipo. Él empieza a prohibirle a sus equipos que usen frases como solicito su autorización para, me gustaría, ¿qué debo hacer respecto a esto? ¿Le parece bien? O sea, todas estas frases le están entregando el poder a la persona que responde, no a la persona que hace la pregunta o que hace la afirmación. Y como te vengo explicando el libro, lo que te dice es que para poder crear líderes, lo que tenés que lograr es que la gente pase de un rol pasivo a un rol activo. Deje de sentir que todas sus decisiones son de otra persona. Entonces, él cambia todo este tipo de frase a directamente, me dispongo a hacer esto. Tengo la intención de hacer esto, planeo esto o quiero esto. Entonces, nuevamente, es muy sencillo el cambio, pero te devuelve el poder de tus palabras. Porque es diferente solicitar autorización para hacer un cambio, a decir, me dispongo a hacer este cambio. Pasas a un rol activo, donde sos dueño de tus palabras, sos dueño de tus acciones, y la persona a la que se está refiriendo te puede decir que sí o no, pero la acción es tuya. ¿A qué me refiero con esto? Que vos tomaste la decisión de lanzar afuera esa idea. Entonces, cambia el rol de pasivo a activo. Y luego, lo lleva a un siguiente nivel. Entonces, él empieza aplicando, él me dispongo a hacer esto. Pero luego empieza a preguntar un poco más. Nuevamente, vuelve a lo que te decía, a cuestionar el proceso que nos está llevando a eso. Perfecto, tenés la intención de hacer algo y querés hacerlo, y estás empoderado lo suficiente como para decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Y él solo empieza a hacer preguntas, nuevamente, no para recriminar, sino para entender. ¿Y qué te llevó a tomar esa decisión? ¿Cuáles crees que son mis preguntas respecto a lo que vas a hacer? ¿Y por qué consideras que esa es la decisión correcta? Entonces, la persona que tiene una intención de hacer una acción, empieza a tener que tener un proceso por detrás de esa decisión. Y empieza a entender qué es lo que le interesa saber al siguiente nivel que lo supervisa. Entonces, si yo empiezo a utilizar el me dispongo a con mi jefe, y mi jefe me empieza a cuestionar sobre si he considerado esto, si he considerado aquello, si estoy tomando en cuenta esta situación, si estoy tomando en cuenta, o directamente por qué lo estoy haciendo y yo le empiezo a explicar, esas preguntas que él me está haciendo, me llevan a pensar como él antes de disponerme a hacer algo. ¿A qué me refiero con esto? Quiero tomar una acción. Por ende, antes de tomarla, voy a pensar como pensaría mi jefe, o como pensaría la persona que está una línea para arriba. Esto le sirvió muchísimo a él para empezar a preparar a la gente a tomar decisiones a un nivel, al siguiente nivel. Es decir, todo el mundo estaba pensando como el siguiente nivel que le seguía. Sin querer queriendo, él descubrió una herramienta para crear líderes mentalmente. Lo único que faltaba era nada más darle el cargo a la gente, porque la gente ya estaba empezando a pensar como el siguiente nivel. Nada más con cambiar frases pasivas a activas, y con empezar a cuestionar sinceramente. Esta es una pregunta, esto también me parece que es muy fácil llevarlo a las organizaciones de profesionales, donde en el día a día se puede empujar a un equipo a que su objetivo del día sea no cometer errores. Esto pasa muchísimo, donde el miedo en realidad es no quiero cometer errores, no importa si mi trabajo es mediocre, no importa si mi trabajo no es tan bueno, mientras no cometa un error. Entonces esto te genera un mensaje muy potente, donde si tu trabajo es no cometer errores, entonces quiere decir que cuando haces algo excelente, no has hecho nada fuera de lo común, porque es tu trabajo. Tu objetivo era no cometer errores, no importa si lo hiciste a 100 puntos o lo hiciste a 20 puntos. En ambos casos no cometiste errores, entonces objetivo cumplido. Sin embargo, si el mensaje es, el objetivo debe ser hacer un trabajo excelente, ahí cambia la figura, porque el mensaje te está diciendo que no basta con dar media máquina, pero sí es importante entender que un trabajo excelente viene casado con cometer errores de vez en cuando. Entonces, si el mensaje es, estoy tratando de hacer un trabajo excelente y por eso me equivoqué, cambia, cambia completamente el mensaje que le das a la organización como tal. ¿Por qué? Porque empieza a estar bien equivocarse siempre que el objetivo sea hacer algo mejor. Te vas a equivocar una vez, quizás dos veces, y a la tercera vez vas a encontrar una mejor manera de hacerlo. Lo que no va a pasar con el otro objetivo en mente. ¿Por qué? Porque podés quedarte haciendo lo mismo un millón de años sin necesidad de cambiar, porque no es el objetivo. Y, bueno, acá es empezar a pasar el mensaje al equipo de que lo que querés de ellos es que aprendan constantemente. Nuevamente, aquí es nada más cambiar un tipo de mentalidad de pasivo a activo. ¿A qué me refiero? No les está pidiendo que sean capacitados. No les está pidiendo que se busquen curso. Porque dice, él hace la comparación, a una persona, una persona es capacitada. A una persona se le enseña. Pero ambas son acciones donde la otra persona tiene, independiente de lo que haga, el capacitador lo está capacitando y el que enseña le está enseñando. Él puede o no aprender. Entonces, él le pide a la gente que, no que se busque capacitaciones, sino que aprenda. Que ellos tomen la decisión consciente de aprender. Entonces, aprender es una acción activa. Y lo que él quiere es que se convierta en el credo de la organización. Tienes que tener un equipo de líderes que entiendan que el conocimiento técnico de lo que hacen es lo que les va a permitir ser mejores líderes. Y para ello tiene que existir en la organización un deseo de aprender constantemente. Cada oportunidad, cada fracaso tiene que ser una oportunidad de aprender. ¿Para qué? Para convertirse en mejores líderes. Cuando vos le das este mensaje a la organización, entonces vas a empezar a ver gente que quiere que se le hagan auditorías, quiere ir a otras empresas a conocer cómo hace, quiere compartir experiencias entre gerencias porque quiere aprender, porque sabe que aprender lo va a llevar a liderar mejor. Este de no informe certifique también me parece una herramienta súper sencilla y súper poderosa. Y básicamente cambia roles también de pasivos a activos donde la idea es que las personas no sean informadas. Cuando vos das un informe, lo único que haces es hablar, 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 hablar. Una persona tiene un rol donde está informando al resto y el resto está siendo informado, nada más. Mientras que certificar, como él lo llama, es la idea en que las personas que están recibiendo la información hagan las preguntas y hagan las preguntas acerca de la información que necesitan. Entonces se vuelve interesante un informe porque ya vos no me das la información que vos querés darme como informante, sino que yo te la pido. Al pedírtela, yo te puedo pedir cosas tan generales como qué se hizo, hasta tan específicas como a qué hora se está realizando esta tarea. Por ende, esta certificación, al poder entrar a algo tan específico como horas, participantes, metodología, obliga a la persona que tiene la información a adueñarse de ella. Un informe lo puede hacer cualquiera siempre que tenga 15 minutos de otra persona informándole y nada más tiene que resumir ese informe. Una certificación la tiene que hacer alguien que conoce lo que se ha hecho. Entonces las personas que tienen que certificar acciones por lo general lo hacen interiorizándose mucho de esa acción. Entonces los obliga a aprender bastante sobre cómo se están haciendo las cosas, por qué se están haciendo. Nuevamente esto les empieza a mostrar en qué piensa la siguiente línea, qué es lo que yo tengo que tener como información y cuando yo esté en esa línea, qué es lo que tengo que requerir como información, por qué es importante esto. Entonces ya no empezás a llenar informes vacíos, sino que empezás a llenar informes específicos de la información que sabés que es necesaria. Cambia, cambia completamente cómo actúa la persona de la izquierda con la persona de la derecha. Y luego vuelve a la parte de los principios. Perdón que te interrumpa. Quedan por si acaso cinco minutos de exposición. Perfecto, estoy a punto de terminar. Buenísimo. Luego vuelve a la parte de principios. Esto me recordó a una historia que leímos también en la historia de Johnson & Johnson donde cuando vos estás creando organizaciones de líderes les estás pidiendo que tomen decisiones. Es fácil tomar decisiones cuando las cosas son blanco y negro. Rara vez vas a encontrar situaciones de esa manera. Es por eso que los valores de la empresa son los que deben estar grabados en su mente. No tienen que ser ese papel que está colgado en una pared, sino que tiene que ser eso que los guíe cuando la situación esté complicada. Cuando la situación no sea blanco y negro ellos tienen que poder guiarse por esos principios. Entonces tienes que tratar de hacerlo lo más claro posible. En la historia de Johnson & Johnson pasa algo similar. Ellos enfrentan una situación muy complicada donde el Tylenol es envenenado y causa muertes. Entonces tenía dos caminos. Un camino era mentir y el otro era ser sincero y decirle al mundo esto es un error y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para corregirlo y hacerlo. Y bueno, existen dos bandos por lo que se comenta hay dos bandos hay unos que quieren que se mienta y otros que quieren que se haga lo correcto. Y en ese tiempo el gerente general acude al credo que tenía Johnson & Johnson a los principios que tenían. Y los principios que tenían decían claramente que ellos tenían que hacerse cargo y que tenían que poner la cara. Entonces, ese ejemplo es lo que David Marquez trata de explicar en su libro. Tenés que tener muy bien claro qué es lo que querés hacer tenés que escribirlo. Él escribe un credo de lo que llevó en el Santa Fe qué es lo que él estaba buscando y es a lo que empujaba a sus equipos a decirles cuando tengan una duda cuando no sepan cómo actuar recuerden esto. Entonces, pasa a tener una importancia muy importante los principios de la organización. El reconocimiento inmediato este es justamente casado con el tema de principios que cuando veas a alguien que se comporta de acuerdo a estos principios lo premiés inmediatamente. Que dejes de esperar hacer ceremonias a tratar de premiar al mejor sino que premiés lo que querés que sea premiado en tu organización. Si estás diciendo que querés que la honestidad sea premiada siempre que veas algo honesto premiálo premiálo para que la gente entienda qué es lo que estás buscando en tu organización. De esta manera evitas que la gente ande buscando y se esté pisando los talones por ser el mejor sino que entiendan que el mensaje es que todos debemos aspirar a ser mejores. Y bueno, con este término la idea del libro entero es justamente esto de emancipar con esto esto se refiere a que cuando un equipo ya recibió la capacidad de tomar decisiones posee la competencia para hacerlo y la claridad para cumplir estos objetivos la organización deja ya no tiene un solo líder al tener muchos líderes ya solo existen roles entonces vos como capitán vas a ser una persona que tiene un rol en la organización pero no sos el único líder y vas a encontrarte con otros líderes que pueden tomar mejores decisiones que vos y que te lo van a decir porque nuevamente lo tuyo es un rol la importancia de todo esto es que cuando tenés una estructura de líder seguidor ¿qué va a pasar cuando tengas un líder que está equivocado en ese tipo de cultura? todo se va y cuesta abajo muchísimas gracias Pablito y Eddie buenísimo Gabriel muchas gracias por la exposición bueno Eddie ahí como siempre te dejo el micrófono abierto a tus comentarios y preguntas ya solo voy a hacer uno porque hay bastantes comentarios y preguntas en el chat y no hay que tener tiempo para eso algo Gabriel muy interesante tú has visto en tu experiencia temas de darles poder a un líder o sea un poder concedido un poder representado generalmente en nuestro ambiente un líder en una empresa estatal o una empresa fuertemente tradicional por decirlo así es un liderazgo concedido porque alguien le da el puesto y todos obedezcanle y estos le conceden ese mando por decirlo así o el líder representativo alguien de los trabajadores de algún lado haya salido haya surgido entonces la gente dice este me representa ¿no? ¿hay algún choque con este nuevo concepto del líder líder que tú estás hablando? Mira me parece interesante que este libro lo que me mostró después de leerlo fue que las estructuras de liderazgo no están necesariamente casadas de arriba hacia abajo o sea me empezó a mostrar que en una organización vos podés tener pequeñas cúpulas donde un líder genere líderes lo vas a ver vas a ver gerencias en empresas creo que se volvió a caer bueno vamos al chat mientras tanto y esperamos a que Gabriel se reponga describimos a ver claramente bueno ah ya volvió ya volvió yo los escuchaba te congelaste si estabas viendo tu experiencia con el tema del líder concedido o líder representado te comentaba Eddie mira el libro me enseñó que las estructuras de liderazgo vos vas a encontrar en una empresa líderes que son capaces de crear líderes dentro de las mismas organizaciones a pesar de que no tienen ese poder concedido ejemplo vas a encontrar gerencias en organizaciones que esta gerencia todo el mundo quiere estar ahí porque el ambiente es espectacular ahí te vas a dar cuenta que los líderes de esa gerencia el líder en especial la persona que le toca asumir las responsabilidades de las decisiones de su equipo por lo general paga un precio es lo que lo que te decía de lo que comentaba en la presentación el liderazgo viene con cierto riesgo y en el caso de ese poder concedido del que me hablas es lo que te comenta el libro también en la estructura líder seguidor si tenés un poder pero no es un poder a que me refiero yo te coloco a ti como gerente está bien vos tenés poder sobre todas las personas de abajo pero yo tengo poder sobre vos entonces y sobre mí hay otra persona que tiene poder y así sucesivamente porque porque nadie se hace cargo mañana cuando vos te equivoqué yo voy a pagar el pato y yo no lo detengo ahí porque bueno yo pago el pato yo te hago pagar el pato a vos vos el pato abajo y así sucesivamente entonces al hacer en una estructura líder seguidor ese poder concedido no es un poder real el poder está siempre líneas arriba en el modelo líder líder la idea es que ese poder como te digo ya no sea poder sino sea un rol yo estoy en este cargo y mi tarea es esta pero mis decisiones no son las últimas mis acciones no son las que van a guiar todo lo que hagamos sino que todos ustedes son capaces de ayudarnos a ser mejores es fuerte en ese sentido y cuesta entenderlo hasta que no lo ves como te digo cuando entendás que que en un modelo líder seguidor el poder no es real porque el poder no es de la persona que está todo el mundo le teme a la línea a la línea superior te das cuenta que todos independiente del cargo que tengan no tienen poder super bueno otra preguntita antes de pasar tú dijiste que de hecho hay que empoderar a las personas bueno buscar los líderes también dentro del líder para ser un equipo y también de las personas que no quieren ser líderes y de alguna forma se les ordena para accionar en los dos puntos si digamos en el mejor caso yo tengo varios líderes hay una forma en la que el autor habla de evitar esos roces porque cuando tienes varias personas tratando de hacer algo de liderar por decirlo así o de de solucionar problemas y digamos existe no mucho equipo de trabajo inicialmente puede haber roces ¿no? siempre que hay varios líderes varias cabezas existe cierto tipo de roces ¿no? entonces ¿hay alguna forma de manejar este tema de los roces? nuevamente el objetivo es el que tiene que estar claro mientras el rol del líder o del jefe sea visto como el rol de beneficio todo el mundo va a querer ocuparlo yo por eso hago mucho énfasis que lo que más me pega del libro es que tienes que estar muy preparado para ser vulnerable cuando vos creas una organización de líderes cuyo objetivo es ser mejores no ser el mejor no quiero ser el jefe porque eso que me comentas esos roces son por eso son porque yo quiero que mi voluntad esté por encima de la del resto a fin de cuenta sin importar si estoy tomando o no la decisión correcta ¿entendés? velo yo lo veo como una familia imagínate que mañana estés hablando con tu familia y querrás tomar una decisión y de pronto tu hija menor te diga te dé la mejor idea pero vos porque sos el padre querés tomar la mala decisión y querés que se te escuche a vos ese es el tipo de 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 modelo de no escuchar otras ideas pero cuando vos tenés líderes que tienen en claro cuál es cuál es el objetivo final y el objetivo final es la excelencia entonces empezás a decir no para esa es la mejor idea no importa que no haya salido de mí y en ese en este escenario particular la que tiene la mejor idea debería llevarnos y mostrarnos cómo hacerlo entonces pasas ese liderazgo a esa persona lo vas empezás a compartir ese liderazgo ya no lo querés para vos lo querés para quien tenga la mejor oportunidad de llevarnos a ser excelencia como te digo empezás a compartir si tu objetivo final es yo quiero ser el jefe para recibir todos los beneficios que recibe un jefe para tener para ser el primero para que me den más tiempo libre para no tener que tomar tantas decisiones nunca vas a poder nunca vas a poder evitar los roces cuando tengas en claro el objetivo y cuando los miembros de tu equipo tengan en claro el objetivo y actúen de tal forma no los vas a tener porque créeme que ocupar roles de líderes correctamente no es muy lindo ¿por qué? porque te toca tomar esas decisiones o te toca afrontar decisiones de miembros de tu equipo donde vos tenés que ser la persona vulnerable donde vos sos quien tiene que responder y cuando los miembros de tu equipo valoran eso llega un punto en el que el mismo miembro de tu equipo te va a decir sabes que es muy complicado el rol que vos tenés lo vas a ver también en algunas organizaciones es muy complicado el rol que vos tenés y yo estoy conforme con liderar desde el lugar que me toca y cuando me toque ser la persona que está al frente lo haré y cuando no me toque apoyaré entonces es como que vas moviendo la autoridad no sé si me llegaste a entender sí podemos ya leer las preguntas ¿no Pablo? nos vamos a hablar directamente lo bueno bueno nos dice Eduardo Lozada Áñez buenas noches gracias por estas sesiones mejora muchísimo nuestra cuarentena bueno ahora la cuarentena ya no está tan tan cerrada creo pero igual siempre la noche bastante agradable con la lectura del día ¿no? a Redón 2 un saludo a Redón a mí me interesan mucho las relaciones entre los modelos de liderazgo de las organizaciones militares y cómo se aplican a las organizaciones civiles para que es un caso digamos del libro pero bastante sui generis ¿no? porque no es una organización tradicional por así decirlo ¿no? bueno nos dice ahí Luis Eduardo Sepúlveda y Barbuen buenas noches desde Colombia un saludo Luis hasta allá bueno creo que también respondió Eddy ¿no? bueno nos dice nuevamente a Redón 2 hasta agencias de inspección sobre el terreno esto si no lo entendí o no sé si quieren darle una vuelta al tema creo que no bueno Eduardo los años nos dice quedamos en la reflexión ¿no? ah buenísimo sí evidentemente la reflexión de todo lo que se hace en el día es increíble bueno Learning Community nos dice genial libro explica de forma muy práctica y aplicable cómo poner en práctica una cultura líder líder empoderando a los integrantes de tu equipo totalmente vendría a ser como el el resumen ¿no? que prácticamente toda la enseñanza que te da ¿no? Elsa Galino nos dice super Luis Eduardo somos compatriotas ah saludos Elsa por allá ahí bueno ya había respondido Eddy un saludo hasta Colombia y todo eso bueno y nos dice Birnia Pazzi acá han empezado a comentar sobre el libro fue creo que el momento que te desconectaste Gabriel y nos dice Birnia Pazzi sí es como en la misma línea de Powerful como dar poder a los miembros del equipo como Eddy conoce estoy en una organización de desarrollo de liderazgo y para mí fue como una reflexión en cómo manejábamos las cosas a largo plazo en la organización a veces sin darnos cuenta vamos haciendo micro tracking o spooning todas cosas versus a dar el poder a los que tienen la información y poco a poco va creando la cultura y eso determina quiénes en el futuro van a ser líderes y o perfiles de líder no sé si Gabriel tiene un comentario acerca de eso a ver veamos ahí bueno igual nos dice alrededor o bueno perdón perdón el mensaje fuerte ¿no? del libro de que tú que el objetivo tiene que estar muy claro y si el objetivo es no equivocarte me parece chistoso el libro mismo te dice estábamos en una organización donde cuando no te equivocabas y hacías las cosas bien te decían claro pero ese es tu trabajo en realidad tu premio es que no te castiguemos porque no no te equivocaste y lo leí recuerdo que lo leo y digo cuántas organizaciones no se manejan de esa manera cuántas organizaciones allá afuera no no están todo el tiempo pensando en que no no tu tarea es no equivocarte es tu trabajo para eso te pagamos si te pagan para no equivocarte vas a hacer lo mínimo posible no vas a innovar no vas a cambiar no vas a buscar nuevas maneras de hacer las cosas porque es la manera más segura de no equivocarte y justamente hacer un gran trabajo requiere todo lo que te acabo de decir requiere que que trates de cambiar la manera en la que trabajas que trates de innovar y tratar de hacer un buen trabajo te va a llevar a equivocarte entonces son completamente incompatibles hacer un excelente trabajo con no equivocarte y si tu objetivo en la organización es no equivocarte entonces no vas a poder mejorar esa es la realidad entonces mientras tu objetivo esté claro y vos se lo transmitas a todo tu equipo cambia me parece que ese es el mensaje más fuerte que tiene el libro super buenísimo bueno nos dice Arredón 2 creo que el modelo del liderazgo del autor bueno del que el autor se decepciona el líder seguidor es el que se desarrolla en las fuerzas armadas cuando no están en combate es cierto en cierta manera es cierto en cierta manera porque él habla sobre cuando es efectivo el líder seguidor y por qué por qué lo usan hasta ahora porque el líder seguidor nació con la industrialización el líder seguidor cuando vos tenés un trabajo físico o tenés un trabajo que demanda esfuerzo físico lo mejor es tener una sola voz de mando que te guíe y te mande y te diga qué es lo que tenés que hacer porque el trabajo es físico pero si el trabajo es mental ya empieza ya no es blanco y negro ya no es hacer o no hacer es cómo hacer cuándo hacer dónde hacer entonces cuando ya el trabajo pasa a ser mental deja de tener tanta efectividad el líder seguidor y por eso es que él ya se da cuenta que el 90% de las cosas que hacemos en el día a día es mental ya no estamos en una época en la que el trabajo es 100% físico la mayoría de las empresas están haciendo trabajo mental bueno y ahí complementa Redón 2 habla de la vida de un hombre que entra al ejército a los 15 años vive tres guerras y es increíble cómo su experiencia hace que con el tiempo desarrolle un modelo similar al que estamos revisando hoy y complementa de igual forma muy similar al que estamos viviendo ahora no sé si se refiere a un libro quizá sí no sé si nos puedes pareciera que fuera el libro pero luego otro también bueno ahí a Redón si porfa nos puedes complementar en los mensajes más abajo vamos con el siguiente igual otra seguidora de todo este ciclo Verónica Vaca muchas gracias bueno nos dice gracias por la presentación Gabriel podrías comentarnos desde tu perspectiva cuáles son las claves para delegar con efectividad y empoderar a los miembros de un equipo para que cambien de seguidores a líderes bueno el primero me parece que son tres realmente primero explicarles que tienen que hacerse dueños de las decisiones que toman casado con y que entiendan el respaldo que tienen en el libro David Marquette habla mucho sobre el mentor sobre Mark Kennedy porque todas las veces que él tomó decisiones que iban en completo que destruían el código de reglas que tenía la milicia habían veces que él qué sé yo ciertas autorizaciones que él no podía darlas pero sin embargo las daba y decía si pasa algo yo me hago responsable y cuando alguna vez pasó algo él iba donde su jefe donde Mark Kennedy y justamente Mark Kennedy le decía yo te empoderé a vos para que hagas cambio hacer cambios te llevó a tomar decisión entonces déjame que yo me haga cargo entonces te das cuenta cómo la responsabilidad va escalando pero no pasa una reincriminación sino aún déjame que yo acá lo corto vos seguí haciendo lo que estás haciendo porque estás buscando hacer un mejor trabajo pero la persona que se equivoca es muy dueña de su decisión también entonces no estás en una organización donde la persona que se equivoca busca ocultar lo que hizo sino que te dice sabes que la tomé la decisión es mía y me equivoqué y el líder empieza a tomar su rol de decir déjame que yo yo te cubro yo te protejo y ahí es donde empieza a pasar esa vulnerabilidad hacia arriba entonces me parecería que lo primero es darle ese escudo a las personas para que entiendan que sus decisiones van a tener un respaldo y después también casarlo con la responsabilidad que tiene que venir con esas decisiones que tienen que entender que sí está bien se pueden equivocar pero tienen que intentar no hacerlo tienen que ser su tarea no equivocarse y cuando pase no hay problema el líder está ahí para cubrirlo y que su tarea del día a día tiene que ser hacer las cosas bien de la mejor manera y si pasan los errores pasaron y va a estar el líder ahí para cubrirlo o sea de esa manera empezás a liberarlos para que tomen decisiones complicadas para que se vuelvan líderes entendiendo que van a tener alguien que no quiere decir no recriminarles errores graves quiere decir que cuando los errores se cometan hayan responsables y después de que hayan responsables la vida continúa no tiene por qué ser el fin del mundo un error no tiene que haber temor buenísimo bueno continuamos con Raúl Cardoso nos dice me gustó mucho gracias podrías dar un ejemplo más sobre el lenguaje activo y cómo empoderar a las personas para asumir ese rol de liderazgo mira yo le comento bastante a mi esposa sobre sobre la situación que me pasó a mí hace tiempo atrás cuando estaba trabajando en una empresa donde acababa de leer este libro y me pasa que que pido vacaciones y me doy cuenta que el correo lo había enviado justamente desde un desde un lenguaje pasivo solicito autorización para tomar vacaciones de tal fecha tal fecha y la respuesta de mi jefe es ya consideraste esto ya tenés quien venga en tu reemplazo quién va a hacer esto quién va a hacer esto quién va a hacer esto y me hace un montón de preguntas cuando me vuelve a tocar tomar vacaciones envío el mismo correo ya desde un rol más activo entonces perdón quiero que en la primera solicitud que hago hay una parte pasiva y ahí tiene que haber mucha retroalimentación hasta antes que me den la autorización en la segunda solicitud que hago directamente le coloco mira me dispongo a tomar vacaciones en tal fecha a tal fecha he considerado esto respondo todas las preguntas que me había hecho previamente él y después me sorprende el correo de respuesta ojo yo no lo había hablado con él y me encanta la respuesta que me responde ok tomalas no hay problema gracias porque nuevamente ya estaban cubiertas todas las dudas que él tenía entonces me causó muchísima gracia en su momento y ahí me di cuenta lo mucho que aplica en cualquier situación siempre que estés pensando te metas a la cabeza de la persona que tiene dudas que parecían válidas las dudas eran válidas y responderlas te lleva a pensar como esa persona es como bueno jalando un poco la pregunta es si te equivocas no decir y decir me he equivocado sino me he equivocado pero ya lo estoy solucionando estoy trabajando ya en la solución y algo así a eso más o menos es el lenguaje activo en el tema de equivocaciones podría ser en el tema de equivocaciones bueno de última vez es un me equivoqué pero estaba tratando de hacer esto es decir no me equivoqué porque porque fue un descuido no me equivoqué porque no me importa creo que esa es la equivocación que no se debe cometer la equivocación porque no te interesa pero si te estás equivocando con el objetivo final en cuenta si la idea de la empresa es hacer más dinero de cierta manera generar más ingresos innovando y vos estás innovando y de pronto tu innovación costó tiempo y hora que no se pudieron recuperar no veo por qué tiene que ser un problema para la organización siempre que la organización tenga en claro qué es lo que está logrando hoy te equivocaste perfecto vas y lo asumí me equivoqué estaba queriendo cumplir el objetivo final de la empresa pero me equivoqué estuvo mal veré la manera de hacerlo mejor la siguiente de acuerdo como tal como decís pero si me equivoqué y no tomé las horas porque no las tomé porque no me interesa entonces tiene que tiene que entenderse ahí sos un seguidor que no le interesa que lo que querés es nada más pasar las horas y no querés cumplir el objetivo final y bueno creo que la pregunta en realidad del lenguaje activo es un poco no solo lenguaje es pensamiento porque el me dispongo a es lenguaje es el poder que tienen las palabras en nuestras acciones pero el pensamiento es lo que entra por ejemplo cuando te dice tienes que cambiar el pensamiento de yo tengo que ser capacitado porque pasa me equivoqué porque no me han capacitado lo suficiente esa es una manera de pensar y la otra es me equivoqué porque no aprendí lo suficiente porque no sé lo suficiente en el uno vos no me has capacitado la empresa no me ha capacitado en el otro yo no aprendí yo no sé la responsabilidad cambia en una responsabilidad es del otro y en la otra la responsabilidad es mía genial hay otra consulta hay varias vamos ahí con Leo Rec bueno supongo que es Leonardo Riquena puedes aclararme el ejemplo de certificar puede darme un ejemplo concreto de quién informa y quién certifica un ejemplo aplicado a una situación del libro o cotidiana tal vez ya en el libro en el libro un ejemplo muy bonito que es el informe diario el informe diario era un informe que hacía el tercero al mando después de recibir muchísima información de todas las áreas él resumía todo y ponía pequeños bullets y leía durante media hora un documento y cuando pasaba algo que había estado en el informe diario si el jefe o el gerente preguntaba qué pasó decía no si estaba en el informe diario pero nadie lo escuchaba entonces lo que pasó es él cambia la figura y en vez de hacer un informe diario con que recopile varios 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 resúmenes lo que hace es pedir esa información era para el capitán era para cierta persona en el grupo entonces lo que le pide es el capitán en vez de ser informado empieza a consultar a aquellas personas que dan la información empieza a hacer consultas específicas en vez de leer un resumen del resumen que hizo Pablo y que hizo Eddie empiezo a preguntarle a Pablo Pablo acerca de la tarea que tocó hacer ayer quién la hizo cómo se hizo cuándo se hizo porque tengo una consulta real no es porque te quiera recriminar nada sino que quiero saber la hizo tal persona la hizo tal persona se hizo de esta manera se hizo a esta hora ¿qué te obliga a eso a vos Pablo? a interiorizarte mucho de las actividades porque sabes que yo te voy a preguntar lo mismo a Eddie entonces ya no ya no es que vas a llenar un papel con con todas las cosas sino que vas a ir a preguntar y vos vas a hacer lo mismo con tus equipos vas a ir tres horas antes a juntarte con los supervisores de tu área a decirles necesito saber la información completa de esto ¿por qué? porque me van a preguntar tengo que estar interiorizado entonces la información empieza a fluir de abajo hacia arriba pero empieza a ser transmitida también de abajo hacia arriba nuevamente la persona que transmite es la de más abajo siempre y se la está transmitiendo al de más arriba y el de más arriba le empieza a decir qué información es la que necesita le enseña cómo pensar como la línea de más arriba le dice la información importante para un jefe es esta la información importante para un gerente es esta entonces dámela empecemos nuestra reunión con se hizo de esta manera se hizo de esta hora la hizo tal persona se ocuparon tantos recursos y esa es la información que vas y transmitís a los gerentes super buenísimo bueno continuamos bueno Arredondos nos dice muy buenas sus diapositivas me gusta cómo sintetizas las ideas usando tamaño de letra ubicación y colores bueno no es para nada mío querido Arredondo es completamente obre y gracia de mi esposa es una crack para hacer todo eso pero sí ella 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 lo ella lo bonitea yo solo doy las ideas de qué es lo que quiero mostrar cualquier cosa revisen el día 3 del de business book movement ahí entenderán el origen y bueno también el día cuál fue el día que expuso Leonardo día 10 exactamente bueno eso sería como comentario bueno vamos con el siguiente nos dice Antonio Riveros excelente siempre digo que el delegar es una de las claves del éxito John Maxwell tiene un libro llamado liderazgo 360 ¿qué es similar? puedes liderar a tus subalternos a tus iguales y a los de arriba o sea a todo lado cierto no sé si tienen algún comentario sobre eso o pasamos a los siguientes que son de Virnia Virnia creo que Virnia sí bueno vamos con Virnia Virnia Patsy nos dice más bien en mi experiencia esos roces son los mejores si todos buscan el bienestar de la organización las discusiones son las más fructíferas y luego tomar decisiones basadas en los hechos y en pro del bien mayor complementa con los libros complementarios que podemos leer serían Smart Teams de Smarter Leaders y Reinventing Organization los voy a ponerle el mapa buenísimo lo que te decía Pablo si el objetivo está claro los roces perdón era Eddie los roces no no existen por el fin de yo quiero que mi decisión sea la que se tome quiero si vamos a debatir yo voy a defender mi idea porque tengo que defenderla porque creo en ella porque ayuda a la organización y si la tuya resulta ser mejor es más capaz y desecho la mía y apoyo la tuya pero va a haber ocasiones en las que los dos creamos que tenemos la razón y ahí es donde entran los líderes ahí es donde dicen ¿sabes qué? vamos a ir por acá ¿por qué? porque yo tengo un artismo más de información que me guía a pensar que esta es la idea correcta no la mía no la tuya sino la mejor tienes razón bueno ahí jalando un poco en el libro de Steve Jobs que no me acuerdo cuál de varios que leí decía eso o sea a Steve le preguntaban y él decía el rol de mí como Steve Jobs como líder es que primero contratar a las mejores personas para mi organización pero esas mejores personas no van a ser cualquiera o sea van a ser personas que quieran destacar ¿por qué? porque se creen los mejores ¿no? y son los mejores entonces mi rol como líder es hacer que entre ellos no se maten o sea saquen chispas se pulan pero que no se maten y al final el equipo que voy a conseguir va a ser el mejor ¿no? porque es un grupo de super líderes trabajando bien digamos ¿no? entonces más o menos ahí va el tema del roce yo creo que en lo personal si hay roce quizá al inicio ¿no? porque obviamente llegas a una empresa la quieres romper cuando eres nuevo ¿no? quieres conquistar el mundo ¿por qué? porque te crees capaz y eso es bueno pero llega un punto en el que te chocas con alguien old school que ya estaba mucho tiempo que cree ¿qué me va a enseñar este tipo? entonces empiezan ciertas cosas que el líder o en este caso tienen que empezar a limar ¿no? tienen que empezar a hacer la orquesta que funcione pues más o menos eso iba el tema del roce digamos sí y fíjate que como te decía tiene tanto paralismo con Powerful Powerful habla sobre cómo su gerente lo sentaba uno frente a otro y le decía ok debatan quiero que debatan esta idea pero tenía ciertas reglas que creo que es lo importante como decimos es ridículo que suceda pero sucede hay gente que está chapada a la antigua entre comillas y te dicen no esta es la manera en la que siempre lo hemos hecho eso estaba prohibido en esos debates que te comento porque te decían si vos vas a defender una idea defenderla con hechos no la defendás porque me digas que yo creo que o tengo la experiencia suficiente para decir que es esto no no mostrame decime mira yo trabajo bajo esta suposición porque en los meses pasados ha pasado esto con hechos y los hechos son los que deben llevar a cabo tus debates deben ser los que importen en tus debates y las ideas apoyadas por hechos que sean contraria ahí es donde se pone interesante porque pasa si vos tenés hechos que demuestran una cosa y yo tengo hechos que demuestran otra las dos son reales porque estamos apuntando a un objetivo complicado ahí es donde tiene que entrar el líder de decir ok mira no sé vos me estás mostrando que el producto A se vende bastante en Japón y Gabriel me muestra que se vende bastante en China y estamos decidiendo si vendemos a Japón o China y vos me decís que sea Japón y el otro a China pero vemos cómo y el líder es el que tiene que decir sabes que vamos a vender a China porque va más casado a este objetivo los dos vamos a vender otra idea pero el objetivo el que sea el mejor objetivo tiene que ser el que tiene que ganar y eso es lo que te va a llevar a ser una buena organización super buenísimo bueno ahí complementa Birnia con la mayor vulnerabilidad es decir no sé no tengo la respuesta ayúdenme y desde el rol de liderazgo es muy difícil porque al contrario en un inicio todos esperan que como líder tengas la respuesta totalmente el libro comenta comenta esto que a él le pasa como les decía ahí se me cortó no sé si me llegaron a escuchar pero cuando él empieza a liderar cuando él empieza a ser capitán del USC Santa Fe entra y no tiene idea porque para el anterior submarino había tenido un año de capacitación y para este le avisan con dos meses y con dos semanas de vacación o sea tiene mes y medio para prepararse y entra y al punto de que el submarino era completamente diferente le pasa en el libro comenta que le pasa cuando da una orden y la gente lo repita así le dice ok hagamos esto hagamos esto todo el mundo lo repite pero no pasa nada y después de un rato él pregunta ¿qué pasó? es que la orden que usted nos dio no se puede hacer en este barco no tiene esa funcionalidad y ahí es donde él empieza a decir no aquí yo necesito ayuda yo no lo sé todo no tengo tiempo prepararme entonces necesito que los líderes de este submarino me guíen a mí yo seré el capitán pero ellos me tienen que guiar a mí o sea a partir de eso refuerza mucho la necesidad de crear un modelo nuevo ¿no? super cierto comentario de Marcelo Serrano exactamente nos dice el libro es como un good to great para personas motiva a las personas a ser grandiosos profesionales su fórmula es ceder el control autonomía operativa para Jim Collins al mismo tiempo que tienen claridad acerca de la visión control ideológico del propósito y valores centrales para Jim Collins qué hermoso paralelismo sí sí se puede decir que sí buenísimo bueno nos dice Tania María Justiniano like devolvemos el like y muchas gracias por seguirnos arredondos de nuevo sí amigos yo compartí links de Goodreads a dos libros y tuve que recortar los comentarios por el límite de 200 carácteres esto no sé a qué se refiere o hay que poner Goodreads los libros que él dice supongo supongo igual lo mismo bueno y Luis Eduardo Eduardo Sepúlveda y Barbuen nos dice está muy alineado con liderazgo situacional y organizaciones neuronales donde cada neurona está compuesta por líderes que puede sustituirse y rotar gracias por compartir estos dos conceptos no los conocía yo tampoco sinceramente exactamente eso lo que comentábamos previamente cuando ya cuando el liderazgo está tan compartido tu cargo pasa a ser un rol nada más es decir está bien vos sos el gerente pero sos el gerente porque te toca hacer estas decisiones cuando toque hacer estas decisiones yo soy el líder yo me hago cargo un ejemplo quizás vos sos el gerente de operativo y yo te veo los costos de operaciones cuando toque hacer una presentación ante el gerente general sobre los costos operativos vos te vos ya tenés la autonomía de decir sabes que no él va a venir él va a liderar la reunión y vamos a hacer lo que él diga ¿por qué? porque él es el que tiene el acceso a la información entonces el liderazgo se va pasando no es que yo tengo que presentarlo porque yo soy el gerente no la presenta quien tenga la mejor información el que tenga mayor acceso a la información lo demás son roles nada más sí tiene razón hay hay un comentario más ¿no? sí dos dos Marcelo Serrano dice en Build to Last Jim Collins ejemplifica como en Nordstrom Nordstrom señalan claramente que prestan un servicio sobresaliente al cliente es un valor central en la organización y le entregan el manual de empleados con una sola regla aplique su buen juicio en todas las situaciones no habrá más reglas siéntase en la libertad de hacer cualquier pregunta imagínate fuerte eso es como para película pero sí 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 tal cual volviendo a Paul Paul tiene una parte donde dice que cuando estaban haciendo su política de gastos empresariales cuando tomás viajes a las empresas y demás los abogados de Netflix les decían no tiene que ser así una política de diez hojas llena de información y la gerente de recursos van a decir no la voy a cambiar yo les presento mañana mi idea y la idea era dos líneas que decían cuando tome viajes por temas empresariales por favor haga lo que crea que es mejor para la compañía y así lo lanzaron lo lanzaron tal cual con esa idea porque decía estamos trabajando como profesionales y tenemos que confiar que ellos van a hacer lo correcto bueno y Virnia Pazzi nos dice muchas gracias por todo el espacio muy lindo el libro saludos inmensos y bueno creo que con eso habríamos terminado no tenemos ningún comentario más no sé si Evi Gabriel quisieran dar algún comentario final tal vez una conclusión algún resumen bueno les dejo el micrófono abierto bueno yo luego Gabriel se despide primero gracias por el libro excelente a mí me abrió bastante los ojos y tienes razón se tiene es una relación muy interesante con Powerful yo creo que ya tengo dos libros para leer no los estaba en mi radar pero todavía no los he agarrado muy interesante muy interesante más bien gracias por por compartir todo este conocimiento y bueno nos vemos la próxima Gabriel es todo tuyo gracias bueno yo quiero agradecerles a ustedes me tocó volver a leerlo ya lo había leído hace mucho tiempo y me volví a enamorar del libro como les decía es uno de mis favoritos volverlo a leer volver volver a tocar esos conceptos ver cómo me han moldeado y cómo creo que han moldeado aquellos equipos en los que he estado este libro me cambió bastante después de leerlo y lo recomiendo mucho por eso hablo mucho de Powerful porque es otro libro muy potente en temas de liderazgo y me parece que cualquier persona independiente de la línea en la que se encuentre en una organización puede crear liderazgo creo que ese es el mensaje principal de todo el libro de que el líder puede estar en cualquier parte y que puedes compartir ese liderazgo y puedes crear nuevos líderes independiente de qué tan grande sea o no la organización agradecerles a ustedes agradecerles a todas las personas que nos vieron qué vergüenza me mata Pablo aquí siempre llevándonos a exponernos ante el mundo pero muchísimas gracias la verdad que lo disfruté mucho gracias a los dos no buenísimo yo simplemente para terminar les voy a dejar un enlace en el chat bueno es notium360.co diagonal linkedin mediante este enlace pueden ingresar al grupo de linkedin del evento cabalmente ahí Eddy se está encargando de compartir lo que son las presentaciones entonces van a poder también poder acceder a la misma y descargarla y todo eso entonces bueno creo que con eso sería todo más bien agradecerles mucho por su participación y sobre todo a todas las personas también que nos están escuchando ahí detrás de la pantalla porque realmente creo que el tiempo es algo valioso que tenemos y el hecho que nos den su atención es bastante importante para para nosotros y esperamos haberles agregado valor correspondiendo a eso ¿no? entonces con eso habríamos terminado mañana nos vemos a las 7 de la noche tenemos otro libro es How to Win Friends and Influence People exactamente desde Dave Carnegie ¿no? es un clásico así que nos vemos mañana 7 de la noche que tengan una buena noche chau 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 gracias Paulito ¿no? Adiós.